La Bolsa Mexicana de Valores registra una ligera alza del 0.18% a la espera de avances en las negociaciones de la deuda de Grecia, así como de comentarios de la Reserva Federal de Estados Unidos. El índice de precios y cotizaciones se ubica en 43.746.31 unidades, con 78.28 puntos más respecto a su nivel previo. El mercado accionario opera en línea con el Dow Jones de Estados Unidos, que sube 0.04%, mientras que el Standard & Poor's, el tecnológico Nasdaq, retrocede en 0.15% y 0.03% de forma respectiva. Los inversionistas permanecen cautelosos a la espera de que la Unión Europea apruebe el rescate a Grecia. Este martes, la atención de los mercados se centrará en la presentación de la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, ante el Congreso estadounidense. Con información de agencias para El Economista TV, Violeta Moreno. aging 2 años.